Quisiera que escuchen ahora el segundo audio que es la conversación propia de ella de entre el presidente y una servidora del Palacio y luego hay el audio del señor Richard Swing donde corrobora todo lo que se ha venido mintiendo en los últimos días. Muchas gracias, Gronita. Iván no va a renunciar, presidente. Y yo tampoco. Yo tampoco. Y yo ahora sí le digo. Ustedes, porque son... Porque, presidente, usted, usted, mire, usted es mi padre. Yo lo he considerado a mi padre. Presidente, yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas. Pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo. ¿Qué ministro? El ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda le ha pedido a Figueredo la renuncia a Iván y ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván. Iván no va a renunciar. Quien se va a ir soy yo. Hoy día, hoy día, entonces, o sea, hoy día. No el ministro, el ministro está haciendo todo eso. Entonces, ¿y quién está hablando con el ministro? ¿Y quién está hablando con el ministro? Porque ves que estás de odio, lleno de odio en tu cabeza. Y tienes mentiras. Ya, o sea, ya me ataste también, ya. Ya, ya. Ya, vamos a ver. ¿Qué ves? O sea, todo lo que es insuficiente. Yo no estoy lleno de odio, presidente. Yo no estoy lleno de odio. O sea, ahora lo metes al ministro. No, el ministro. Lo metes al ministro. Por eso, o sea, tú lo estás metiendo al ministro. Yo le digo, ahorita, usted termina, que le hable y le voy a enseñar algo. No, no estamos llenos de odio. Nosotros somos una familia tranquila, una familia normal. Está bien. Una familia normal. O sea, ahora se resulta que el ministro le ha pedido. O sea, ¿y quién le va a pedir al ministro? Vamos a aclarar. Sí. Bueno, por eso. O por último, llame a Figueredo, a ver si le ha dicho algo ahí va. A ver, como que yo no supiera. A ver, pregúntale a Figueredo. Porque él sabe que yo voy a renunciar. Él sabe que yo soy la que me voy a ir. No, no, es que es que más cuando tiene la gana que puede... O sea, ¿cuándo quiere usted que renuncie hoy día? No, el tema, el tema fue... ¿Pero quiere usted que renuncie hoy día? No, 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 el tema fue... El tema fue que... O sea, sin decirle yo absolutamente nada, Figueredo, y te pongo el correo de Figueredo... No, no, es que, Presidente, no ha sido así. No ha sido así. Yo, muchas cosas yo callo para que la gente no quede mal. Y muchas personas. Y no ha sido así. Y no ha sido así. He dicho que no, que rompa su carta. Yo le dije, yo le dije, sin decirle nada. Le digo, tranquilo, tranquilo, no se trate de precipitarse. Vamos a ver qué cosa es lo mejor. O sea, Karen, para mí, o sea, yo le estimo a su familia y todo. Aguanta, aguanta. Porque finalmente, si va a salir y va, y después, por cualquier motivo, sale Karen, o sea, no puedo dejar yo a Tonya Gaira. Entonces, aguántame. En eso hemos quedado. Eso le digo. En eso hemos quedado. Pero usted quiere que renuncie ahora. Yo hablé contigo. ¿Y qué me dijiste? Sí, pero ¿cuándo quiere que renuncie? ¿Qué me dijiste? ¿Pero cuándo quiere usted que renuncie? ¿Qué me dijiste tú? Que yo iba a renunciar. ¿Me dijiste fecha? No. No sea cínica. Pues Karen, por eso, o sea, límite. ¿Pero usted qué dijiste? Tú me dijiste, tú me dijiste. Presidente. Presidente. Escúchame, escúchame. ¿Cuándo quiere que renuncie? ¿Quiere que ahorita le traiga mi renuncia? Hoy día, para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí, presidente. ¿Dese cuenta? Ya, yo he dicho para él. Ya, tú has dicho que no he dicho nada. Pero ¿por qué? Entonces yo le digo, le digo, César, tranquilo, aguanta, porque no quisiera de que renuncie Iván, que le acepte la renuncia y después salga Karen. Y obviamente eso... Anteriormente usted me dijo, renuncia de una vez, porque no vaya a ser que tú e Iván se queden sin trabajo, los dos. No, no, entonces tú dijiste. Ya, está bien. Yo le he dicho que hoy día me iba. Ya, máximo que hoy día me iba. Perfecto. Entonces, ya. Hoy día me voy. Ahora, yo no voy a hablar con Figueredo. ¿Quiere que lo confirió? Ahorita voy a hablar con Figueredo. Entonces yo le dije, tranquilo, porque el viernes va a ver. Hoy día sale el reportaje este en el comercio. Todo el mundo se pone nervioso. ¿Y no se pone nervioso por media? Se pondrán nerviosos los que tengan que poner nerviosos por media. Estoy hablando de tu caso. Claro. O sea, mi caso sí es el patético, es el peor. ¿Mi caso va a traer abajo al gobierno, presidente? Escúchame. No. En absoluto. Presidente, mire, yo lo único que le digo es que yo sí, o sea, yo le doy mi palabra que me voy hoy día. Pero a mí la fiscal, hoy día le dije temprano, me ha llamado la asistente del fiscal y me ha dicho que voy a tener una nueva cita. ¿Y quién le va a ayudar económicamente con el abogado? ¿Y quién le está ayudando ahora? ¿Quién le está ayudando ahora con él? Usted y Oscar, pues. Por eso, pues, o sea, ¿qué diferencia hay? No entiendo. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, está bien. Tú, tú, o sea, yo, o sea, como te digo, ahorita, seguramente, y lo puedo llamar a Figueredo, lo puedo llamar a Figueredo, y seguramente él está igual de nervioso. ¿Por qué? Porque la niña conduce a Figueredo, pero, por ejemplo, de niña, hay niña que conduce a otra, a María, María y también han comprometido, ella tiene todo un problema propio, María tiene también un, su esposo trabaja, no sé cuánto, tiene su propio problema, ella está asustada y habría de atrever, no sé qué cosa, entonces, el problema María va a traer, no, tiene problemas para María, para su esposa, para todo, es aparte, o sea, y ella está viendo cómo solucionar su problema. Pero es que ella es jefa, ella tiene un cargo acá en Palacio, yo no tengo un cargo. ¿Tú estás hablando mío? Sí. ¿Quién pesa más, María o tú? Presidente, ella, yo administrativamente... ¿Quién pesa más? ¿Quién puede llamar en nombre mío, María o tú? Pero yo no llamo, pero yo no llamo a nadie, yo no llamo sin autorización de usted y de Miriam, yo no llamo. Por eso, por eso, por eso, por eso, la autorización de Miriam, autorización mía. Pero es de usted y de él, ya, bueno, de usted, presidente, pero yo no llamo, presidente, pero yo no llamo, pero yo no llamo, pero yo no llamo, pero presidente... María, María, ¿o tú? Bueno, si usted dice que yo, ya, yo, yo, pues... Ah, si yo digo, si yo digo, si yo digo. Yo no pensé nunca... Una llamada tuya es una llamada mía. Presidente, ¿cuántos meses? Una llamada tuya es una llamada mía. Llámese aquí, llámese aquí, llámese. Si tú llamas a un ministro, dile en cinco minutos. Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre? ¿Cuándo saltó mi nombre? ¿Cuándo saltó mi nombre? ¿Cuándo han visto en el portal de transparencia? ¿Qué cosa? Que yo había recibido a Rechersin. No, por favor. Presidente, ahí saltó mi nombre. Yo nunca he estado involucrada en esto. Por favor, por favor. O sea, o sea, o sea, el tema, toda tu, la relación, o sea, todo, eso lo buscan. Oye, oye, acuérdate, lo de Antonio Ceballos, lo que me dijiste una vez que me... Pero, presidente, esos son todos, todos. Acuérdate, acuérdate que... Me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. Entonces, ya te digo, o sea, que te acuerdas que me sorprendí. De todo, de todo me acuerdo. Incluso de eso también. Ya, yo renuncio hoy día, ya, y mañana, ¿qué van a decir todos los titulares? Renunció, ella es la culpable. Y Miriam, la campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío. No, no es mi odio. No es mi odio porque usted sabe, presidente. Usted sabe, presidente, que ella es la culpable. Ella es la culpable de todas las cosas que están pasando aquí. Ya, está bien. Está bien, es la culpable y va a pagar por su culpa. Pero no es que tú no pones la fecha. ¿Pero cuándo quieres que renuncie hoy día? ¿Hoy día quiere que renuncie? Tú no pones la fecha. ¿Pero cuándo quieres que renuncie? Tú no pones la fecha. O sea, tú no pones la fecha. Ya, dígame, ahorita yo hago la carta. O sea, yo tengo, yo la presento ahorita para que salga mañana a publicar el peruano. Yo no puedo publicar el peruano el lunes, el martes, el viernes, cuando sea. Ya, pero yo la... Pero el tema, el tema está en que aquí, realmente, yo con toda la estimación que tengo, o sea, me genera desconfiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!